Hola gente de Pesca Manía, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, acá les habla Javier de Pesca Manía, hoy vinimos de nuevo a este camping tan hermoso acá ubicado en Entre Ríos Ibicuí, el camping Piel Morena, les voy a dar un recorrido, para que tengan una idea estamos en octubre 2024, ya estamos día 17, voy a hacer una recorrida para que vean qué tal es, hermoso, pero quiero que lo vean ustedes mismos con sus fríos ojos, vamos a ver, síganme. Bien, acá es la entrada del camping Piel Morena, por ahí se ingresa, estamos en la provincia de Entre Ríos, Ibicuí, del lado del puerto estamos, para que tengan una referencia, así que vean ustedes mismos, está la entrada, están haciendo modificaciones para mejor obviamente, están agrandando más el camping desde la vez que vine, vamos a ingresar, bueno allá llovió así que son detalles, pero para que tengan en cuenta, acá tenemos una hermosa estatua, un aljibe, de noche la iluminan, queda hermoso. Bien, vamos a hacer el recorrido, acá tienen una proveeduría, tienen hielo, agua, algunos elementos esenciales como carbón, hielo, algunos elementos de almacén, agua caliente, y en todo un canal alrededor, para embarcaciones privadas obviamente, miren qué hermosos arbolitos. En este recorrido quiero que vean lo lindo que es, si ven, si escuchan mi voz agitada porque estoy caminando, bueno, acá llegamos, Miguel, ¿todo bien? Acá tenemos uno de los señores encargados dueños, siempre trabajando para mejorar el lugar. Acá van a ver los quinchos, si, todo en línea de punta a punta en el camping, estos son los que están ubicados al costado del río, frente al muelle. Todo arbolado, siguen creciendo los árboles, acá es más lindo, tienen mesas, sillas, tienen luz, la hermosa vista al río, luego vamos a pasar por el muelle. Primero, quiero que vean todo esto, es punta a punta. Mucha sombra, tienen cada uno también una piletita, con agua. Ah, miren qué detalle, miren lo que veo acá. Hermosas plantas, hermosas flores. Hermosas flores, miren qué vista, prolijo el camping, muy prolijo, muy lindo. Todo el tiempo están mejorando el lugar. Muy atentos con la gente cuando vienen, muy amables, acá tienen el quincho grande, también con luz, enchufes, decoraciones, miren qué hermosa mesa, otra más, cuando quieren venir de a varios, un buen grupo, tienen lugar. Y bueno, ustedes pueden ver esto. Ahora, llegamos a la otra punta, acá tienen los baños, tienen los baños, tienen mujeres, de damas, del otro lado están las de hombres, acá tienen las otras cabañitas, muy bien gente, amigos, una bochita, baños, 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 bueno, acá de despacito no me voy a mostrar un poquito, ducha, la verdad, hermosos los baños, hasta espejo, muy prolijo, muy prolijo. Hermosos baños. Sigo la recorrida. Bueno, ahora es día de semana, así que no hay gente, así que puedo entrar a los baños, si no, obviamente, no entraría, ¿no? Miren los baños. Yo sé que las mujeres, por ejemplo, es un tema más sensible, porque las mujeres, son mujeres, el baño tiene que estar acorde, en ducha, la verdad que para las mujeres es excelente, es muy buen detalle, que los baños sean limpios, y obviamente es todo nuevo esto, muchachos, todo nuevo, y muy equipado, muy lindo. A ver, voy a mostrarles una, en la que estamos nosotros, una cabinita, para la sombra. Tienen una pileta, una anafe, una garrafa, tienen la heladera, lecho hermoso, una mesa, sillas, los baños, obviamente, muy lindos, tenemos ducha, la verdad, ¿qué les puedo decir? Para estar al lado del río, muy lindo. Y acá la habitación que estamos, bueno, obviamente va a estar un poco desordenada, porque somos hombres los que vinimos, y somos así, pero tienen cama cucheta, cama matrimonial, la verdad que es muy lindo. More sube en sus estados, lo que son las cabañas, el lugar, cómo está el clima, para que estén al tanto de cómo está todo. Así que, la llaman a ella, le preguntan, le reservan, le indica los precios a la fecha. Por eso nos puedo decir un precio ahora, porque puede variar, depende el día del año. Así que, eso lo concuerdan con ellos. Bueno, ahora pasamos al muelle. Está la gente trabajando. El muelle es muy lindo también. Tengan en cuenta que todo depende del río, ¿no? A veces está alto, a veces está bajo. A veces hay pesca, a veces no hay pesca, eso es relativo. Tienen que tener en cuenta que el clima también son factores que no podemos tener en cuenta para apreciar un lugar. Eso ya es dependiente de cada día del año. ¿Gente? ¿Cómo va a pasar al camping, Morena? Se escapó el doreito. Se escapó el doreito. Bueno, hicimos con mi caña. ¡Qué raro mi caña que pesque! Bueno, estamos acá con la gente en la punta del camping. La ceba. Tenemos acá mucho muelle para nosotros porque hay poca gente por ese día de semana. Fin de semana, obviamente, hay más gente. Reserven, vengan a conocer este hermoso lugar. Ya les digo, More, Migue, me encargó este lugar y la verdad que te tienen de 10. Migue muy amplio. Buenas. Miren lo que es este muelle. Digno de conocer. Buenas. 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 ¿Qué tal? Buen día. Bien. ¿Ven lo que es este muelle? Sigo caminando. Sigo caminando. Bueno, van a escuchar un ruido atrás de fondo porque están trabajando. Miren lo que es. Tenemos a ver cuántos cañeros. Recuerden, una caña por cañero. Una caña por persona. Hay que ser compañeros y hay que saber entender. Todos quieren pescar. así que una caña por personas es lo indicado espero que le guste el material que les traje que les traje, perdón es que estoy agitado cansa caminar todo el previo como fuera de estado hasta acá tenemos el 45 46, 47, 48 y supongamos 49 así que 49 cañeros, 49 pescadores es lo indicado y después la gente que quiere pasar el día la puede pasar puede disfrutar el día es muy lindo, ustedes lo pueden ver mucha sombra tiene su parrilla bueno, espero que les sirva esta información vengan a conocer Piel Morena acá en Entre Ríos y Bicui en Google lo van a encontrar fácil llegar es fácil si el clima está medio complicado se puede entrar y se puede salir yo vine ayer con lluvia y entré lo más bien así que bueno, un abrazo a todos espero que les guste soy Javier Pescabanía y bueno, un gusto, un placer gente saludarlos suscríbanse, síganos y cuando tengamos información o material tanto de Campil como de Pesca lo subiremos abrazo gente y con esto me despido y obviamente saludo a Morena que yo le digo Morena a la dueña de Campil a Campil Morena a Miguel y también otro genio los dos son geniales con la gente atienden muy bien y se van a sentir cómodos yo creo que cuando vengan lo van a comprobar hermoso lugar chicos chau chau saludos a todos a todos los seguidores y suscriptores super chau chau chau